¿Qué es el Ministerio del Interior? El Ministerio del Interior es sumamente positiva por varios aspectos, porque muestra a un Estado que se comienza a modernizar, pero con un objetivo, servir mejor al ciudadano, porque cuando nosotros asumimos el gobierno, lo que manifestamos era que nuestro esfuerzo iba a estar dirigido a dar mejores condiciones de vida a todos los peruanos y peruanas, y dar mejor condición de vida, por supuesto, que es mejorar la educación, la salud, las carreteras, los canales, pero también es eliminar o disminuir el tiempo que cada ciudadano dedica a hacer trámites en el Estado. Y esto definitivamente va en ese sentido. Y también va en el mismo sentido del acuerdo que recién el fin de semana hemos tenido con los países miembros de la Alianza del Pacífico. Uno de los compromisos que hemos asumido, México, Colombia, Perú y Chile, es digitalizar el Estado. Y aquí estamos dando un paso adelante en nuestro país. Y es importante porque muestra cómo debe coordinarse entre diversas instituciones que son del Estado. Policía, Ministerio del Interior, Banco de la Nación, RENIEC. Porque normalmente las instituciones en el Estado funcionan como islas. Cada uno tiene sus propios procedimientos y muchas veces se exigen los mismos requisitos para un mismo trámite. Dificultando la vida a los ciudadanos que tienen que requerir de estos documentos. Aquí somos nosotros, es el Estado el que tiene que poner su esfuerzo de coordinación, de integración de procesos para servir mejor al ciudadano. Y esta es una muestra. Aquí estamos haciendo un esfuerzo para reducir un trámite burocrático que tomaba tiempo de las personas. Tiempo de quien atiende, del policía, del empleado del Banco de la Nación. Porque no es un trámite, dos trámites. Como lo ha dicho, son más de 1.250.000 antecedentes policiales que por año se tramitan. ¿Eso qué significa? Pongámoslo, por semana son más de 24.000 y por día son alrededor de 5.000 trámites. Esos 5.000 trámites tienen que pasar por hacer una cola en el Banco de la Nación, tienen que pasar por hacer la gestión en las comisarías. Y eso, además del tiempo que consume a cada usuario, es tiempo que consume al empleado, tiempo que consume a la policía que debería estar dedicado a otras labores. Debería estar dedicado a velar contra la violencia de la mujer, eso policía, en las comisarías. Saliendo y disponiendo de esas horas hombres que se pierden atendiendo los requerimientos de antecedentes policiales. Saliendo para dar una mejor seguridad ciudadana. En consecuencia, es un paso importante. Y así como lo felicitamos por haber cumplido ya este reto, inmediatamente tenemos que hacer el siguiente. Y ahí tenemos que trabajar para lograr que la denuncia, no solamente el certificado de antecedentes, la denuncia policial, también sea en línea, facilitando aún más los trámites de los ciudadanos. Así que lo he comprobado, lo he verificado y ahí el antecedente que hemos tramitado en este momento ya podemos dar fe que es real y que también consta que no tenemos antecedentes policiales. Así que felicitaciones, muchas gracias y por favor sigan las instituciones del Estado buscando las formas y los mecanismos de agilizar y disminuir los trámites burocráticos que tanta carga en tiempo consumen de todos los ciudadanos. Y esto es una muestra de ello. Vamos por buen camino, pero aún hay mucho por hacer. Somos conscientes de ellos y en ese camino nos dirigimos. Muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero. Gracias.